Había mandado un video donde el diputado Luz se refiere en la Cámara de Diputados a lo que está pasando en el Departamento de Urano con el tema del tren, con el tema de la trinchera de Zarrilla, con el tema del sacado o no sacado del puente ferrocarril, donde él así, me dijeron que no se podía, lo derivaremos después, ahora ya no hay tiempo, no se podía pasar un video que es muy interesante, ya que es un constitucionalista, y bueno, nos da la razón de todo lo que hemos predicado y pregonado junto con Gabriel Díaz y el leí de Ramuspe a lo largo de mucho tiempo, de que se necesita la veña de la Junta Departamental o la autorización del Ejecutivo para hacer cualquier rol en el Departamento, porque tenemos la jurisdicción. Él habla de cuatro formas, de una acción de amparo, y después de tres artículos de artículos de la Constitución, donde le da al gobierno departamental, a la Junta Departamental, le da el don de ser el que manda en el Departamento. Y ahí otro de anteponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia por la jurisdicción también, pero está, es muy largo de explicar. Es bueno, y qué interesante es que un diputado que no es del Departamento se interese por nuestros intereses, y que tenemos diputados en el Departamento que no se preocupan por los intereses de nuestros intereses. Y hoy que tenemos un gobierno que es de nuestra coalición. A veces da pena esas cosas. Yo quiero que lo pase a la Comisión de Obras este tema. Quiero también referirme a dos temas importantes que hemos hablado en esta sala con el tema del presupuesto. Es de que pedirle al Intendente y encomendarle a una comisión de que lo trate urgentemente con el respaldo de la Junta Departamental, si es posible, a la Comisión de Obras, de tratar de convenir con OCE para que urgentemente le hagan ensañamiento a la gente de Un Techo para mi País y también al asentamiento que el Intendente tiene al lado del Techo para mi País. O bajarle a la calle como prioridad para que no le entre el agua y convenir con OCE. Sabemos que OCE no tiene dinero ni capacidad para hacer eso, pero yo creo que con la buena voluntad y con el apoyo de la Junta y tratando de darle fuerza a la Comisión de Obras, encomendarle que de alguna manera le preste la plata, no sé, no es mucha plata, se hace con muy poca plata y sería un muy buen destino de dinero para solucionar un problema endémico y tratado por esta Junta Departamental por 10 o 15 años, desde que se crió, cuando allá el hoy Secretario General inventó traer un techo para mi país que eran casas de madera y después se fueron convirtiendo casas de material, pero el ensañamiento fue muy precario. Entonces digo, encomendarle eso urgentemente a la Comisión de Obras y también encomendarle a la Comisión de Obras, porque si no repartimos muchas cosas, que en vez de el presupuesto que tiene para hacer en el 2024 a sacar el basurero, lo haga a la brevedad. Son dos recomendaciones importantes con voluntad y con el apoyo de esta Junta Departamental, podemos hacer lo que quiera y más dentro del territorio departamental. Así que esos dos temas, que trate de hacer un convenio con OCE para el ensañamiento y que en vez de hacer en el 2024 el retiro del vertedero, lo haga no más del año 2022. Muchas gracias, señor Presidente.